El informe de la ciudad de Linares El informe en un principio estaba previsto elaborarlo y presentarlo para el 8 de marzo, como hemos hecho en años anteriores, pero por una serie de circunstancias no fue posible hacerlo en aquel momento y lo abrazamos ahora porque pensamos que este es un buen mes también para presentar este informe. Porque si no conocemos la realidad es muy difícil de transformarla y esto es un intento de acercarnos a conocer esa realidad de las mujeres que queremos transformar. Y queremos hacerlo en este mes porque si pensamos que la única forma de erradicar esa lacra sociedad que tenemos en estos momentos, que sufrimos las mujeres y que sufren muchas mujeres en nuestro país, de fuera del país, que es la violencia de género, no es posible erradicarla si no es avanzando en igualdad y consiguiendo la igualdad real de hombres y mujeres. Por tanto, pensamos que es un buen mes para presentarlo también, aunque venga con un poco de retraso. Y el informe es sobre datos del 2016, de lo que fue la situación de la mujer en el 2016. Hemos querido hacerlo hoy, antes de que acabe este mes, porque pensamos que este mes es un mes lleno de reivindicaciones contra la violencia y, por tanto, no queríamos dejar pasar el mes sin presentarlo. Como otro año, en el informe han colaborado colectivos y algunas organizaciones que nos prestan su ayuda, nos dan información, que se resaltan ahí en el documento que tenéis y que yo quiero hacer un agradecimiento a todo ello. En primer lugar, tenemos datos del Ayuntamiento, de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, del Centro de Información de la Mujer, tenemos datos del área de turismo, también nos han facilitado datos la Fundación Secretario de Gitano, Comisiones Obreras y la Casa de Acogida de las Hermanas de Consolación, que, como bien sabéis, hacen una buena labor aquí en la ciudad, ya llevan unos bastantes años haciendo una gran labor con las mujeres, pues muchas de ellas de la ciudad, otras muchas de fuera de la ciudad, que necesitan su ayuda en momentos, pues para ellas, muy difíciles. También tenemos información de algunas páginas web que se resaltan en el documento y entre toda esta información y lo que a través del área tenemos elaborado, hemos conseguido, pues, redactar este documento, que es un documento modesto, pero que pretende, pues, acercarnos un poco a esa realidad social y económica, política de las mujeres. El documento viene dividido en varios epígrafes. Los primeros hacen una valoración de la situación económica, social y laboral, haciendo hincapié en la precariedad laboral que sufrimos las mujeres y la feminización de la pobreza como consecuencia de esta precariedad. También, después, habla de la lucha por la igualdad real y las propuestas que Izquierda Unida ha presentado a través del Consejo Local de la Mujer durante este año pasado y las que veníamos presentando años anteriores para conseguir avanzar en esa igualdad. Como no podía ser menos, hay un epígrafe importantísimo en este documento que es en el que habla sobre la violencia machista, sobre esa lacra que tan fuerte golpea a las mujeres. Y habla también de la prostitución como una forma de esclavitud y una forma de violencia también hacia las mujeres, porque en nuestra organización así lo consideramos y pensamos que hay que avanzar en erradicarla para conseguir también esa igualdad. Luego, después, hay también un apartado que habla del feminismo como una herramienta útil para luchar por la igualdad de género y como una forma de organizarnos a las mujeres y de formarnos a las mujeres para avanzar en este tema. Después, hay un apartado en el que se habla de propuestas concretas que la organización tenemos para presentar en este aspecto, sobre políticas de mujeres, propuestas de nuestros programas y propuestas de nuestros documentos, propuestas que nos llegan de otras mujeres, de otros colectivos y que iremos presentando conforme vayamos pudiendo en el pleno del ayuntamiento, en la comisión de igualdad o en el consejo local de mujeres. Y luego, pues hay una serie de informaciones útiles para las mujeres, porque pensamos que si no nos formamos, si no conocemos y no estamos formadas, no podemos trabajar en este aspecto. Y hay, pues, informaciones útiles que pensamos que cualquier mujer que le haga el documento, mujer y hombre también, si quiere avanzar en este tema, pues pueden serles útiles. Y por último, terminamos, como siempre, el documento con un poema. Siempre escogemos un documento, un poema para cerrar nuestros documentos, que está en la contraportada de la copia que se os ha facilitado, que ya lo conocemos porque es autora Ana Moreno, que está aquí presente, nuestra compañera. Y en algunos actos que hemos hecho de lectura de textos, ella ya también lo ha presentado y lo ha leído, que trata sobre ese avance, esa lucha por la igualdad que hacen las mujeres en algunos aspectos y habla sobre todo de las mujeres escritoras. Bueno, efectivamente, como ha dicho Enriqueta, ya es un balance, un informe que hemos realizado ya en otras ocasiones, porque, bueno, pensamos efectivamente que para transformar la realidad primero hay que conocerla. Y la realidad de Linares, la situación de Linares es específica, porque la situación de crisis nos afecta globalmente, ¿no?, a todo el país, a toda Europa, en fin, el mundo está globalizado, como sabéis, y nos afecta a todo. Pero las circunstancias y la situación de cada ciudad o de cada pueblo, pues, lo hace que haya que definir e implementar en unos sitios unas medidas y en otros sitios otras. En Linares, además de la crisis económica, nosotros hemos analizado en Izquierda Unida que la crisis también es industrial, por la desindustrialización que hemos sufrido durante muchos años, pues, hacemos ese pequeño epígrafe en el que la conclusión, porque el documento no es muy extenso, pero es extenso para señalarlo todo, la conclusión de ese epígrafe sobre la crisis económica e industrial en Linares es que para nosotros, para esta ciudad, no hay otra salida que la reindustrialización. Es decir, volver a que Linares sea una zona industrial como fue en su momento, porque puede suponer en general una fuente de creación de empleo importante para esta ciudad, porque tenemos trabajadores formados en la industria. Pero es que, además, nosotras, como mujeres feministas, reivindicamos que la industria es una fuente de creación de empleo para las mujeres con empleos dignos y de calidad, porque en esta provincia, por ejemplo, las pensiones son de una media más alta que en otras zonas, porque Linares ha sido una ciudad industrial y las pensiones, aunque no son para echar cohetes, pero sí son, con respecto a otras, son más altas que en otros sectores de empleo. Entonces, por lo tanto, reivindicamos la vuelta a la inversión en industria, en IMAX de Masif, y además como medio de creación de empleo para que las mujeres tengan independencia económica y sea en la industria donde se genere ese empleo, que ya decimos que es con unas condiciones laborales y económicas mejores que en otros sectores. En general, en los sectores en los que las mujeres tenemos acceso. Hay otro epígrafe, cómo se distribuye la población femenina en Linares, las tasas demográficas, las edades. Las mujeres somos mayoría, como en todos sitios, somos mayoría en la población. Pero estos números no son una foto fija, los censos son una cuestión viva que todos los días cambia y entonces nosotras tenemos la información que nos han facilitado en el ayuntamiento, pero que estas cifras pueden haber sido hace unos días exactas y ya a lo mejor han variado. Pero los porcentajes y como son cifras altas, pues podemos decir, afirmar que las mujeres somos mayoría. Y que cuando aumenta la edad de las mujeres va aumentando la población femenina. Es decir, hay más mujeres mayores a partir de 65 años que hombres. Y también destacamos que hay en Linares una pérdida de población desde el año 2011 que nos afecta, que hace que la ciudad no sea un sitio atractivo para las generaciones jóvenes, para desarrollar su vida, tener familias, comprar viviendas, como no tienen expectativas de trabajo. Pues por eso hay una pérdida de población. Ya sabemos que hay inmigración, sobre todo joven, y de trabajadores y trabajadoras que al no encontrar empleo en esta ciudad pues tienen que abandonarla y marcharse. Y que también por primera vez los nacimientos descendieron. Esto fue en el 2015. Descendieron un 15%. Hubo más defunciones que nacimientos. Entonces, eso también es un dato negativo para el desarrollo de la ciudad. También en participación social y política de las mujeres en Linares, con los datos que nos han facilitado los colectivos de mujeres, como ha hecho referencia Enriqueta, pues podemos concluir también que el movimiento feminista en Linares, desde su nacimiento con la etapa democrática, pues sigue avanzando y sigue luchando por la igualdad de mujeres y hombres. Comenzó con unas asociaciones determinadas que en su momento pues finalizaron su trayectoria y ahora pues continúa con otras que siguen en la misma línea, en el avance de la lucha por la igualdad. Y en ese sentido destacamos con los datos que nos han proporcionado a las mujeres vecinales que ha subido considerablemente la participación de las mujeres en el movimiento vecinal, en los órganos de dirección, en las presidencias de mujeres, en presidencias de asociaciones de vecinos y que en general pues esa participación aumenta y nosotros lo saludamos con alegría, porque bueno, todo lo que sea avanzar en igualdad pues es importante. También analizamos o hemos elaborado datos sobre la trayectoria de la participación de las mujeres en la corporación municipal, en el ayuntamiento. Cómo hemos ido aumentando las mujeres, el número de mujeres concejalas a lo largo de los años desde que se constituyó la primera corporación en la democracia. En 1987 había tres mujeres y llegamos a que hoy en la corporación, desde los 25 concejales y concejalas que hay, pues somos 12 mujeres las que componemos esa corporación. Y aquí hacemos en este apartado un pequeño y modesto homenaje, pero con mucho cariño a la primera mujer concejala en el ayuntamiento de Linares. La primera mujer concejala se llamaba Manuela Cantero y fue elegida concejala en 1936, en diciembre. El entonces alcalde del ayuntamiento de Linares lo destacó, se llamaba Felipe Palacio Rivero y destacó que era en su toma de posesión, pues que era la primera mujer en la historia que accedía como concejala a ese cargo público en esta ciudad. Y fue elegida concejala por el Partido Comunista de España. Fue una mujer con una actividad política grande, una mujer que fue también miembro del Comité Provincial del Partido Comunista de España y que fue, como muchas mujeres, represaliada por el franquismo, detenida después de la guerra civil y estuvo tres años en la cárcel, con lo que sufrió la represión franquista, como muchas mujeres de izquierda en este país. También señalamos, en el mundo del trabajo para las mujeres, que lo que caracteriza es la precariedad laboral y la pobreza, porque los trabajos, los empleos para las mujeres en Linares son en los ámbitos donde generalmente las mujeres encontramos trabajo. Son ámbitos en la educación, en la salud, en el comercio. Pero estos empleos que encontramos son temporales y se van precarizando los salarios y las condiciones laborales, porque las reformas laborales que en su día hicieron el PSOE y la última del PP, que ha sido la puntilla para la clase trabajadora, han deteriorado considerablemente la situación laboral de la clase trabajadora en general en Linares. Y, sobre todo, para las mujeres. El empleo, o el paro, mejor dicho, el paro femenino en Linares es estructural. No se crea empleo de calidad y no se crea empleo fijo en general. La contratación es temporal en más de un 95% del número de contratos que se hacen, pues la mayoría son temporales. Y hay unos meses donde vemos, no solo en un año, sino en el histórico de paro femenino en Linares, hay unos meses donde el paro aumenta y el paro disminuye. Y suelen coincidir, pues, con la Semana Santa, con las campañas de Navidad o campañas del comercio que se hacen en rebaja y con la campaña de la aceituna. Es decir, está muy localizado cuándo aumenta el paro y cuándo disminuye. Y, en general, globalmente, aumenta desde año tras año, pues, aumenta en cantidad. En octubre, los últimos datos, que es del mes de octubre, hay 7.660 demandantes de empleo. Ya en estos días cambiará, probablemente en este mes de noviembre disminuya, porque es uno de los meses en los que suele disminuir el paro. Y hay 4.580 mujeres en desempleo. Esto es solo la punta del iceberg, son cifras oficiales, pero que hay muchísimas más mujeres en desempleo. Lo que pasa es que, pues, primero las cifras oficiales, como siguen unos criterios, pues, hay veces que no recogen toda la realidad. Y hay también, pues, mujeres que, dadas las bajas expectativas de creación de empleo, pues, que ni siquiera se molestan en apuntarse al paro, porque la desesperanza es máxima. No hay creación ni expectativas de poder tener un empleo digno y con derecho. Y también luego, en este sentido, en el del empleo, tenemos los datos que nos han facilitado la Fundación del Secretariado Gitano, que hacen también una labor para integración de las mujeres gitanas, que sabemos que sufren, pues, además de como mujeres, también sufren una discriminación por su cuestión de etnia. Y también, pues, esta fundación desarrolla una labor en ese sentido de integración y de formación para que las mujeres, no solo las mujeres gitanas, pero la mayoría de las mujeres que atienden y que demandan este servicio en este colectivo, en esta fundación, pues, son mujeres gitanas. Los datos de los que siempre, en general, pues, hay más mujeres que hombres en las demandas de estos servicios, sobre todo en el de empleo. Y también tenemos un informe de 2015 de la Cámara de Comercio que es sobre las emprendedoras. Y aquí también vemos que hay un factor de discriminación o de desigualdad en las mujeres, porque las mujeres emprendedoras representan mayoría, las que van con sus ideas para una nueva empresa, para formar una nueva empresa con una nueva idea. Representan el 56%. Pero, sin embargo, luego de las que llevan a cabo esa idea, de las que la pueden llevar a cabo a la práctica, pues, representan el 43%. Es decir, que hay menos mujeres que al final consiguen llevar a cabo su idea emprendedora que hombres. Y también hacemos o señalamos que Izquierda Unida está en desacuerdo en este apartado con la Ley de Emprendimiento de Andalucía, porque para nosotros y para nosotras los emprendedores y emprendedoras no son más que los autónomos y autónomas de toda la vida. El trabajador que trabaja por cuenta propia, con unas dificultades y una situación laboral que siempre ha estado por debajo de la situación de los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Y lo que pensamos es que, en realidad, lo que esta ley hace es crear falsas expectativas y deteriorar aún más las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Porque ya digo que son empresas pequeñas, generalmente familiares, donde además, encima, trabajan más horas, cobran menos salario, porque lo lleva una en la familia. Y entonces, puede ser una salida laboral cuando en la globalidad todo va bien, se crea empleo, hay movimiento de dinero, la gente trabaja y cobra y gasta, pero como salida el emprendimiento no es una salida. Al menos, bajo nuestro punto de vista, nosotros pensamos que la salida es volver a la industria, reindustrializar Linares y, a través de esa creación de empleo, como digo, en cantidad y en calidad, pues puede terminar en un desarrollo económico más amplio y mejor de lo que estamos viendo sin esa reindustrialización. Y también hacemos mención en este apartado, porque también se dedican a resolver o a tratar de integrar a mujeres con problemas, situación social difícil, que son la casa de acogida de las hermanas de la Consolación, que también hacen una labor que desde la Administración o desde los servicios sociales municipales del Ayuntamiento no se puede llevar a cabo, pues porque son mujeres que no están empadronadas en Linares, porque son mujeres inmigrantes, por diversas razones, diversas cuestiones, las que las ONGs suplen esa labor que el Estado debería de cubrir en toda su amplitud y tener previsto todas esas situaciones que se pueden dar. Entonces, esta casa de acogida, pues también, aparte de ayudar a madres solteras, a mujeres en riesgo de exclusión, inmigrantes que vienen en una situación a veces dramática después de haber recorrido miles de kilómetros para llegar desde su país a este país, a nuestro, para tratar de emprender una vida mejor, con mejores condiciones en Europa, que parece que es el sueño de muchas personas que habitan en otras partes del mundo, porque también se les vende un sueño que no es realidad. Pues estas hermanas de la Consolación en esta casa de acogida hacen el proyecto Mujer y Madre y que también en la memoria de 2015, pues ahí están los datos, también han atendido a mujeres con niños y niñas menores y les han dado salida a algunas de ellas. Han conseguido reisención laboral de dos mujeres y un empleo temporal para cinco de ellas, de las 15 mujeres que han atendido en el año 2015. Y también luego hacen cursos de formación para estas mujeres, cursos de formación para que se puedan integrar en nuestra ciudad. Y también que tengan salida, por si quieren irse fuera de Linares, para que tengan herramientas como el idioma, como el conocimiento de cómo vivimos nosotros, para que ellas puedan acceder a esos recursos. Y luego también mencionamos la igualdad legal y lo que nosotras denominamos la igualdad legal, la ilusión de la igualdad, porque somos conscientes de que legalmente hombres y mujeres en España somos iguales por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y por las leyes, la ley de igualdad, la ley contra la violencia de género, la ley de salud y reproductiva de la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, toda la legislación, pues, es realmente hay igualdad entre hombres y mujeres en España. Pero luego existen, pues, la brecha salarial, los techos de cristal, todas esas situaciones que hacen que en general vivimos en una sociedad patriarcal desde hace miles de años y eso, pues, se transforma en que, aunque legalmente somos iguales, pues, luego en la práctica esa igualdad a veces no se da. Por eso, nosotras reivindicamos ese aspecto. Entonces, pues, hacemos una relación de cómo hemos ido avanzando y cómo en Linares hemos ido consiguiendo, conquistando espacios para la igualdad, pues, con la aprobación de los planes de igualdad en el Ayuntamiento de Linares, con la aprobación del plan contra la violencia de género, que, por cierto, finalizó en 2011 y que reivindicamos que se haga un plan nuevo, aunque sabemos que en el Centro de Información a las Mujeres se atiende a estas mujeres. No solo en el Centro de Información a las Mujeres, no solo se atiende a mujeres en casos de violencia de género, sino que las mujeres pueden asistir allí en cualquier caso, a solucionar cualquier problema como mujeres, no solamente con la violencia de género. Y luego las propuestas que hemos llevado nosotras a lo largo de todos estos años, algunas que se han aprobado por unanimidad, otras por mayoría, pero que pensamos que una vez que se aprueban, pensamos que está pendiente en muchas de ellas, que ya iremos trabajando a lo largo del año, pues, no se han desarrollado los acuerdos o no se han implementado las medidas que se acordaron poner en ese pleno en el que se aprobaron o en el Consejo Local de la Mujer, que es donde llevamos las propuestas. Luego nos dan la memoria del año 2015 del Centro de Información a la Mujer, que son los datos de mujeres atendidas en 2015 en el Centro de la Mujer, las consultas, las mujeres que han pedido orientación laboral. Entonces, las cifras, como digo, de 2015, de la memoria del 2015, es que llevan en los últimos cinco años se han atendido alrededor de 2.000 mujeres por primera vez en el Centro de Información a la Mujer. Ha habido 14.512 consultas en los diferentes departamentos del Centro de Información a la Mujer y los datos más relevantes, pues, son que por malos tratos o por violencia contra las mujeres se han atendido 843 mujeres. En orientación laboral hubo 645 mujeres atendidas. En relación a separaciones y divorcios, a 400 mujeres. Y para atención psicológica se han atendido a 664 mujeres. Sobre guarda y custodia se han atendido a 308 mujeres. Y por el impago de pensiones, de pensiones por relación de divorcio o separación, a 152 mujeres. Y luego también hay el apartado extenso que, como decía Enriqueta, es el que nos lleva a la conmemoración que se da durante todo el mes de noviembre por la lucha contra la violencia machista. Pues, es efectivamente ese apartado de lo que nosotras consideramos sobre la violencia machista. Que creemos que es la manifestación más cruel de la sociedad patriarcal. Y que la violencia de género es, digamos, el último eslabón por el que las mujeres sufrimos por la desigualdad. Es decir, la desigualdad, la precariedad laboral, la desigualdad en todos los ámbitos sociales, económicos y laborales, dan lugar a esa manifestación última que es la violencia de género. Que puede ser de muchas maneras, hay muchas formas de violencia para nosotras, no solo las que reconoce la ley integral de violencia contra las mujeres, sino que hay muchas más. Y, además de la violencia física o psicológica o verbal, nosotras también creemos que la mutilación genital, la imposición de una forma determinada de vestir con más ropa o con menos ropa, puede ser violencia de género, el acoso sexual, la prostitución. Para nosotros también, para nosotras la prostitución es la esclavitud del siglo XXI. Pensamos que no se puede hablar de legalizar la prostitución como salida laboral, porque pensamos que no es una salida laboral. La venta del cuerpo y las mujeres no son libres para… no es una mercancía, las personas no somos mercancía, no es una actividad comercial más. Es una situación que viene dada por la desigualdad, como digo, por la sociedad patriarcal y por la imposición de los privilegios, en este caso, de algunos hombres que piensan que las mujeres son de su propiedad. Y, por lo tanto, pensamos que la abolición es la única salida a esta lacra social. Y, además, no solo para llegar a la abolición hay que implementar medidas, y esas medidas entran en juego por la salida laboral para las mujeres, porque la salida laboral es la base de la independencia económica y las medidas para erradicar esa desigualdad laboral, económica y social para hacer efectiva o con más elementos la lucha contra la violencia de género. Y terminamos con reflexiones sobre lo que para nosotras significa el feminismo, con las propuestas para avanzar, que ya va a desarrollar Ana Manuela, y hacemos un breve recorrido que consideramos interesante, porque como a lo largo de la historia se ha invisibilizado, histórica, pues nosotras poquito a poco, modestamente, vamos recordando dónde estaban ellas en la historia. Y así, pues, las mujeres que han sido pioneras en muchas actividades o en etapas que pensábamos que las mujeres no habían intervenido, que la historia estaba hecha por hombres, por conquistadores, por gobernantes, por intelectuales, siempre todo, artistas, todo tenía nombre de hombre, pues nosotras poquito a poco vamos descubriendo que ha habido mujeres en todas las etapas históricas que han formado parte de esa historia y que han sido parte activa. En Linares, como no podía ser de otra manera, resaltamos la participación de las mujeres en las minas. Históricamente, los estudios recientes demuestran que ha habido mujeres implicadas en el trabajo de la mina, que siempre se ha pensado que ha sido un trabajo muy masculino, muy de fuerza, de fuerza física de hombres, pues ha habido mujeres en los cuatro milenios en los que se han desarrollado las minas en esta zona, en esta ciudad, en Linares, las minas de la ciudad de Cástulo. Y luego hacemos mención también, porque nos puede interesar, pues de películas o libros o series de televisión que hablan de historias de mujeres o que están hechas por mujeres y no necesariamente hablan de vidas de mujeres, sino que son mujeres directoras de cine o mujeres que también se resaltan menos siempre, siempre parece que en todos los ámbitos hay más participación de los hombres, pero que las mujeres también poco a poco van tomando espacio y van haciendo tareas y desarrollando trabajos que históricamente no han estado muy ligados a ser mujer. Y yo ya… Yo creo que ha fundamentado el papel que tiene Izquierda Unida y las mujeres de la organización a la hora de trabajar el tema de la igualdad también dentro del ayuntamiento y el tema del feminismo, porque es una lucha que hemos conmemorado, no solo conmemora el 25N, sino que nosotros planteamos esta fecha como algo reivindicativo, una lucha por la igualdad real y efectiva y que acabe también la lacra social, que es la violencia de género y los asesinatos diarios que vamos viendo. El informe recoge un análisis de la realidad con datos objetivos y yo creo que hay que resaltar sobre todo, bueno, que ya lo han dicho las compañeras Enriqueta y Selena, la lucha fundamental de Izquierda Unida, sobre todo por lucha en contra de la precariedad laboral, que al final afecta más a las mujeres, la brecha salarial, ¿no? Y esto lo hemos estado viendo, sobre todo se ha aumentado esto a raíz de la crisis, ¿no? Una crisis que al final, pues, a quien más afecta es a las mujeres. Se ha producido la feminización de la pobreza y, bueno, pues, estamos viendo cómo se ha permitido a través de las reformas laborales, tanto la del Partido Socialista como la del Partido Popular, pues, incluso el abaratamiento del despido, ¿no? Entonces, la situación al final de la clase trabajadora es la que, bueno, pues, la que se ve más afectada, ¿no? Y la que se ve que tiene, pues, bueno, los recursos mínimos, ¿no? Entonces, también a través de informes reclamamos eso, ¿no? La lucha que hace Izquierda Unida de Linares también diariamente por mejorar la situación local, ¿no? Una de las cosas fundamentales que siempre recogemos cuando, bueno, pues, en nuestro programa es el tema de los presupuestos participativos con perspectiva de género, ¿no? Y, bueno, esto implica también la lucha por aumentar siempre los presupuestos en lo social, ¿no? Porque estamos viendo cómo un Gobierno, ¿no?, que, bueno, en su momento, pues, cambiaron el artículo 135 de la Constitución, esto se hizo, pues, de forma un poco entre el Partido Socialista y el Partido Popular en un despacho, ¿no?, que permite al final que haya que pagar una deuda que, bueno, Izquierda Unida, pues, reclama como ilegítima, que no nos corresponde a la sociedad y a la ciudadanía pagar esta deuda y reclamamos eso, ¿no?, que todo ese dinero que al final se inyecta para pagar esa deuda del país sea para, pues, gastos sociales, ¿no? Y, como decíamos, este informe reclama eso, ¿no?, que seamos las mujeres al final las que nos beneficiamos de eso porque somos las que sufrimos la precariedad laboral y la brecha salarial, ¿no? Entonces, una mujer sin recursos que, además, pues, puede estar sufriendo violencia de género, pues, nunca va a tener la posibilidad de una emancipación si no tiene un empleo, si no tiene una vivienda, además, lejos de, pues, bueno, de su agresor, del entorno donde se produce eso, ¿no? A nivel provincial también, pues, bueno, dentro de las propuestas que estamos trabajando, además, en la actualidad tenemos un… estamos en una campaña que se llama Mujeres al Tajo, que también, pues, bueno, desde Linares la presentamos hoy aquí, ¿no?, porque, como sabéis, pues, ya empieza o ya ha empezado el tema del trabajo, ¿no?, de la aceituna, un trabajo temporal, estacional y hacíamos un llamamiento también a, pues, bueno, a esas personas que contratan, ¿no?, que al final en una situación de crisis las que se van quedando fuera siempre son las mujeres, hemos visto, pues, bueno, que no las llaman a los tajos, ¿no?, mujeres que, además, pues, sustentan y levantan su casa y con esta campaña hacíamos ese llamamiento, ¿no?, a lo primero que sean trabajos dignos, con sueldos dignos y también que al final las mujeres, pues, puedan intervenir en todas las labores como es también el curro del campo, ¿no?, que yo creo que es muy importante. Entonces, estamos inmersos también en esta campaña. Vamos a continuar porque, bueno, al final, pues, es un periodo que al final tenemos, bueno, que dura, pues, no sé, unos meses, pues, según, ¿no?, diciembre, enero y tal. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando en esta campaña. Luego, además, por concluir un poco, porque ya, pues, Elina prácticamente lo ha comentado todo, la lucha también por la violencia de género. Yo creo que es muy importante que, además de lo que decía antes, solo conmemorado o salir a hacernos una foto o incluso, pues, en Linara hemos visto cómo hay frases que sirven para visibilizar esa violencia, ¿no?, que, bueno, sufrimos a diario las mujeres. Reclamamos el 25 años también como una lucha por eliminar cualquier tipo de violencia, ¿no?, que pasa desde el no tener trabajo al trabajo gratuito que realizamos también a diario con el tema de los cuidados. Los cuidados, al final, solo se reivindican como una cosa característica de las mujeres, los cuidados que tenemos que ejercer, ¿no?, pero nosotras hablamos de que ese amor, al final, no nos corresponde a las mujeres, ¿no? Es un trabajo gratuito que se hace. Al final, las mujeres prácticamente tenemos un triple turno fuera de casa, en casa y con las labores domésticas y luego también los cuidados, ¿no? Y, al final, la violencia de género se convierte en algo sistémico y, aun todo, no solo es la violencia física o las agresiones sexuales, sino que también es la propia violencia que se ejerce a través del Estado, en la televisión, en los medios de comunicación, aun todo, que, bueno, yo creo que pasa por formarnos, pero también por una lucha y una actitud combativa, ¿no?, y lo primero, pues, está en las instituciones, pero también yo creo que, como se salía el 7N el año pasado en Madrid y en todas las ciudades, a reivindicar ese pacto de Estado, ¿no?, contra la lacra, que es la violencia de género, pues, el 25N, pero que tengamos en cuenta que no solo es algo conmemorativo, las mujeres no salimos a hacer nuestras actividades el 25N, porque, como hemos visto otros partidos políticos que dicen presentar el 25N, como vamos a ver qué actividades vamos a hacer, ¿no? Nosotras no hacemos actividades. Las mujeres de Izquierda Unida salimos a combatir la violencia de género estando en la calle, estando en política, como, bueno, pues, bien ha comentado Selena, cada vez hay más mujeres que reivindican eso y yo creo que es lo fundamental para empezar a eliminarla y a erradicar la violencia de género que sufrimos en este país y en cualquier otro sitio. Gracias.